Nosotros queremos hacer hincapié desde el sector comercial, que hemos sido escuchados en este sentido porque creo que desde ese lugar va a haber una mayor cantidad de comerciantes que va a poder acceder a esta línea de crédito que a nosotros nos parece muy auspicioso. ¿Pocos fueron los comerciantes de depósito en este caso que pudieron acceder a los primeros créditos que dio la Nación cuando arrancó esta cuarentena? Mirá, no tenemos números nosotros exactos de eso, pero repito lo que dije anteriormente. Cuando uno como comerciante ya sea pequeño, desde el pequeño está en peores condiciones que uno que está un poco más grande. El que está más grande, a ver, todos caemos en el error de decir siempre acceden los mismos. ¿Pero por qué acceden los mismos? Porque son las personas que tienen la capacidad económica y financiera como para poder presentar una carpeta que sea acorde a una entidad financiera para poder acceder a esos créditos. Y perfecto y muy bien por ellos y los felicito. Y en buena hora. Ahora, no se estaba, no digo no pensando, no se estaba dando la solución a una gran masa de personas, a una gran masa de comerciantes que generan una gran cantidad de mano de obra a las cuales no podían acceder a esos créditos independientemente de la tasa, porque había créditos con unas tasas muy buenas, pero cuando llegamos a la entidad financiera era ahí donde estaba la trabajo, la cantidad de requisitos. Bueno, esto es distinto. Acá, esta es la gran diferencia que hace con estos créditos que vos mencionabas a nivel nación y que estos sí los está dando la provincia de San Juan y que por eso digo que desde el sector comercio, en este caso estamos muy contentos y lo vemos muy auspicioso y al día de hoy, como te digo, hemos tenido una reunión donde hemos tenido que hacerla en dos veces porque era muchísima la cantidad de gente que se ha arrimado, bueno, los conocidos y los socios de la Cámara de Comercio se han arrimado para ver esta línea que es muy interesante. ¿Y a dónde se tienen que dirigir los comerciantes que quieran justamente acceder a estos créditos? Y allí donde le van a mostrar los requisitos que son necesarios. Perdón, se cortó, no te escuches, disculpame. Le pregunto justamente a dónde se tienen que dirigir los comerciantes que quieran justamente acceder a estos créditos. Bueno, nosotros en este caso hemos oficiado de intermediarios, nosotros de la agencia Caridad San Juan y de la fiduciaria de San Juan vinieron a proponerme la posibilidad de poder dar la charla acá en el departamento, que dicho sea de paso, les agradecemos porque es el primer departamento donde se ha dado la charla. Y en este caso nosotros hemos sido un mero nexo de esto. A ver, nosotros desde la institución, desde la Cámara de Comercio, tenemos absolutamente todos los datos, hemos dejado el registro de todas las personas que han asistido a la reunión y a las cuales les vamos a remitir todos los datos que recabamos nosotros de la agencia Caridad San Juan y de la fiduciaria. Asimismo pueden dirigirse a Caridad San Juan y a la fiduciaria y también las personas del departamento, a través de la agencia de desarrollo estratégico local, pueden dirigirse porque también ahí está la información. En esos tres canales de comunicación se pueden unir de toda la información necesaria. Y lo que ustedes han podido conversar también con respecto a los comerciantes, la necesidad también de estos créditos, también obviamente con los bajos requisitos, también tiene que ver como, bueno, evidentemente para afrontar esta situación de cuarentena, de pandemia, para el pago de sueldos, para estos tipos de gastos corrientes que antes quizás no se tenían tan en cuenta, sino era más para inversión. Sí, bueno, yo creo que va de la mano de esta situación que estamos viviendo. Yo creo que en otro contexto, tampoco puedo hacer futurología, en otro contexto tal vez estas líneas de crédito hubiesen salido para otro tipo de cosas, tal vez para desarrollo productivo. Bueno, en este contexto en el que estamos viviendo, estas líneas de crédito son para paliar la situación actual, que es, no quiero decir desesperante, porque estamos en una provincia que tiene un estatus sanitario dentro de las tres mejores provincias del país, estamos en una reactivación casi a un 80% en la mayoría de las actividades, o sea que no hay que olvidarse de eso. O sea, a ver, no estamos fantásticos, ¿está bien? Estamos, la estamos pasando mal y hay mucha gente que la está pasando mal, pero dentro de todo creo que tenemos la posibilidad de poder implementar este tipo de herramientas que vayan ayudando a entrar a esta nueva normalidad que ha venido para quedarse y tenemos que adaptarnos a esta situación nueva, ¿no? ¿Y cuál es justamente esta nueva normalidad que están atravesando los comercios de depósito? Bueno, teniendo en cuenta que ya hace rato que han empezado a trabajar, las ventas en el Día del Padre fueron muy buenas, pero ¿cuál es la nueva normalidad que queda justamente para el mes de julio, por ejemplo? Mira, no ha sido dispar, yo con las personas que hemos estado interactuando, con los comerciantes que estamos permanentes, bueno, desde la Cámara de Comercio estamos en reuniones con la Comisión Directiva, que son quienes van trayendo el termómetro de cada uno de los socios, las personas con las que se van juntando. A ver, no quiero quedar petulante en este sentido, pero hay mucho dinero circulante. Hay mucho dinero circulante por los distintos planes de ayuda del gobierno, no quiero enfatizar en este gobierno o ni hacer política desde ese sector, estoy hablando en representación de la Cámara y quiero que quede eso muy claro, pero es una realidad que hay mucho dinero circulante y estoy hablando con comerciantes que me están diciendo que están a los niveles de venta del año 2015, niveles de venta que fueron para ellos muy buenos. Bueno, las ventas del Día del Padre acá en San Juan, perdón, acá en el departamento, nosotros tuvimos una merma en cuarentena con un horario que particularmente en el departamento no es para nada beneficioso, y eso lo hemos hablado un montón de veces, hemos tenido una merma entre el 15 y el 20%. A ver, no podemos cantar victoria, pero creo que dentro de la situación y el contexto en el que estamos, una merma de 15 y el 20% es bastante auspicioso. ¿Y usted cree justamente, Carlos, que con un horario diferente que se hubiese adaptado quizás a los requerimientos de depósito, la merma no hubiese sido tanto? Como te dije recién, no puedo hacer futurología, por ahí sería medio utópico hablar, pero sí estoy convencido y estamos convencidos, no solamente nosotros, la Cámara de Comercio, sino todos los comerciantes, y justamente hoy en el Acuerdo San Juan, una de las propuestas que hacíamos nosotros desde nuestra Cámara era la regionalización de la economía a nivel provincial, porque, a ver, es una realidad y no podemos ser obtusos en este sentido, no es lo mismo la idiosincrasia y el movimiento de las personas de, a ver, y esto es por citar algún departamento, no por nombrarlo de forma específica, de Hachal, o de Causete, o de Capital, o de Pósito. La gente se mueve en forma distinta, ¿por qué? Porque el trabajo que realiza es distinto. Entonces nosotros, ahora hablando en particular en Pósito, tenemos un alto porcentaje de personas que trabajan en el campo, y esas personas que trabajan en el campo, como lo he repetido muchas veces, se levantan muy temprano en la mañana, ingresan a trabajar muy temprano, y están saliendo en los horarios en los cuales nosotros estamos cerrando los comercios. Por eso estamos, en ese sentido, no digo perdiendo venta, pero sí estamos dejando de vender algo que podríamos estar vendiendo. Y particularmente hacemos hincapié en el tema del día domingo. En los departamentos alejados, el día domingo es un día de muy buenas ventas. ¿Por qué? Porque el jornalero trabaja de lunes a sábado hasta el mediodía, le pagan el sábado del mediodía, y que tiene suerte, y si no, por ahí un poquito más a la tarde, y el periodo que tiene para gastar ese dinero, o volcarlo en el comercio, es sábado a la tarde, y en este caso que está cerrado, tiene que volver al sábado a la tarde que viene. Pero como nosotros venimos reclamando, y vamos a seguir reclamando desde nuestro lugar, siempre atentos y adecuándonos a lo que la ley dice, pero vamos a seguir reclamando de que el domingo nos permitan abrir, porque si no, el empleo rural es el momento que tiene para poder volcar ese dinero en el comercio, y eso para nosotros es muy importante. Y haciendo alusión al horario partido, por esto mismo que te decía el coronelero, a ver, trabaja en la mañana temprano, a las 5, 6 de la tarde termina de trabajar, y es el horario que tiene para poder salir hasta los horarios, bueno, que manejábamos antes. Sabemos y entendemos que estamos en una situación particular, nos adaptamos, respetamos la ley, respetamos la ley en ese sentido, pero bueno, creemos que estamos haciendo las cosas bien entre todos los ciudadanos de la provincia, y eso nos va a llevar a que, creo que en cortos plazos, pueda volver otra vez el horario que nosotros estamos reclamando. O sea, básicamente lo que ustedes reclaman es horario partido, trabajar el domingo, y cómo justamente, cuál es la respuesta que reciben por parte del gobierno cuando ustedes hacen este pedido. Mirá, la respuesta siempre ha sido la misma, y es una respuesta que, a ver, es una pregunta, es una pregunta retórica, porque sabemos cuál va a ser la respuesta, y estamos conscientes de eso, pero no por eso, no por eso tenemos que dejar de hacer nuestros reclamos. Sabemos que esto acontece a que, si la gente, el horario es acotado, hay mayor, perdón, hay menor circulación de personas, menor circulación del transporte público, con el tema del frío, entonces acotamos el horario, y eso hace que en el caso de que tuviésemos algún tipo de virus circulante o algo sería mucho mejor que la gente esté en sus casas, ¿me entiendes? Creo que pasa por ese lugar y lo entendemos de ese lugar y lo aceptamos de ese lugar, pero eso no quiere decir que nos beneficie. Entonces, nosotros vamos a seguir desde nuestro lugar, como corresponde, a través del diálogo, haciendo firmemente nuestro reclamo, aceptando lo que el comité COVID dice, pero nosotros no vamos a dejar de reclamar desde, como te digo, desde el lugar que corresponde con el diálogo y obviamente ellos lo entienden y nosotros también lo entendemos que es una medida preventiva para evitar cualquier tipo de contagio en una provincia que estamos en un nivel, como te decía anteriormente, sanitario muy bueno. Carlos, ¿cómo es la situación en el sector gastronómico? Usted ya nos ha detallado puntualmente todo lo que es comercio, indumentaria, calzado, todo lo que tiene que ver con el comercio en sí, pero la parte gastronómica, ¿cómo está transitando estos días? Bueno, a ver, el sector gastronómico acá en Pochito, como si ustedes han transitado el departamento y seguramente así lo han hecho y si no, los invito a que lo hagan, están trabajando como vienen trabajando todos con las invitaciones del caso, en un principio trabajaban con el tema del delivery, después del tema del distanciamiento social, eso hace que, bueno, obviamente la capacidad de los locales se haya visto reducida y por el mismo hecho de haberse reducida, se reduce la cantidad de ventas que puedan llegar a hacer, pero, pero con quien hablamos, con las personas que hablamos, con el comerciante que hablamos, saben que no, no la están pasando bien, le están poniendo el hombro, mucho, 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 porque son todos, vos cuando hablás con la gente es reconfortante hablar la solidaridad para con el cliente y para con su empleado, está bien, porque ellos saben que hay una familia detrás de eso y siguen reclamando, siguen reclamando que se pueda volver a como se trabajaba antes, pero bueno, entienden y entendemos que únicamente a través del diálogo y de esta protección que entre todos debemos de hacer, vamos a llegar a esta nueva normalidad que tanto deseamos todos. Bien, nos había llegado un comentario al canal hace unos días nada más que impositó puntualmente a comercios que aún tienen la limitación de los DNI para poder tener, para poder llegar a hacer la compra. ¿Esto es así? ¿Se está haciendo de esta manera o es normal como lo hace ya la ciudad de San Juan? No, a ver, las disposiciones, las disposiciones, a ver, no nos olvidemos que esto viene esto empieza así, es un decreto a nivel nacional que evita el presidente, a su vez un decreto provincial que acepta el gobierno de San Juan, por ahí puede llegar a haber algún tipo de modificación o no y así mismo es a nivel municipal. Hasta acá siempre los decretos han venido aceptándose de la misma forma y todo lo que se resuelve a nivel provincia afecta a cada uno de los 19 departamentos. Si hay alguien que está trabajando o atendiendo a través del número de documentos, realmente lo desconozco y no debería ser así porque ya la ley, perdón, el decreto autoriza que los documentos se puedan atender indistintamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso es una decisión propia de cada comerciante, nada más, pero no es lo lógico. No, a ver, como te digo, legalmente no hay ninguna prohibición en ese sentido, pero como vos bien decís, lo decidirá cada comerciante. A ver, en ese sentido sí pueden tomar las decisiones, lo que no se puede hacer cada comerciante es tomar una decisión que vaya a contramano de lo que se dispone en un decreto o en el comité de COVID. En eso sí que no lo puede hacer. Bien. Por último, Carlos, ¿cuál es el sector comercial que más se ha visto perjudicado desde que arrancó la cuarentena? ¿En qué sector más precisamente han visto disminuida la cantidad de ventas? Mirá, nosotros acá tenemos que, o sea, creamos una empatía y trabajamos en conjunto con la gente del sector turístico también, acá hay una cámara de comercio, perdón, acá hay una cámara de turismo, nosotros tenemos la ruta del vino y bueno, si hablamos de lo que es el comercio, que el comercio es muy amplio y muy abarcativo, creo que han sido uno de los más perjudicados, ¿está bien? Junto con la parte de turismo, hotelería, gastronomía, han sido los más perjudicados. Creo que ahora se está, bueno, ahora con esta nueva, con esta reactivación van a empezar el camino que nosotros veníamos, nosotros veníamos transitando hace un tiempo atrás y que estamos empezando a traccionar, pero yo, si vos me preguntás a mí, el sector más perjudicado ha sido, bueno, el sector del turismo y de la gastronomía, por esto mismo que hablábamos recién, pero como te digo, hay una solidaridad y hay un entendimiento de que esto, la única vacuna que tenemos es el aislamiento y el cumplimiento y el acatamiento de las normas, por ahí nos perjudica y es cierto, pero es preferible por ahí tener un poco menos de cosas materiales y seguir conservando la vida, cuidando a nuestros abuelos, cuidando a nuestros padres y cuidando a nuestros hijos y por ende cuidándonos entre todos. Muy bien, muy bien, bueno, le agradecemos entonces a Carlos por la comunicación y por estar siempre atento justamente cuando lo solicitamos. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Bueno, si me permitís un segundito, quisiera agradecerte porque, bueno, se los digo a todos, hola, sí, sí, perdón, digo, sin la pata de ustedes los comunicadores sociales, del periodismo, por ahí, de todas las acciones que se puedan hacer, quedan por ahí en un círculo minúsculo. Es muy bueno que nos den la posibilidad, por ejemplo, en este caso, nosotros hemos tenido, como te digo, una muy buena aceptación de estas líneas de gobierno y que ustedes nos den la posibilidad de poder expresarlo para nosotros es muy importante y muy valedero y en lo personal, agradecerle a ustedes dos por, bueno, darnos la posibilidad de poder expresarlo. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Allí pasaba justamente Carlos Fernández, presidente de la Cámara Depósito.